Cristo viene pronto, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene pronto, Cristo viene, Cristo viene. Se vendrá, no se vendrá. 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 Se vendrá, no 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 ¡Qué hermosa música! Solamente me puedo imaginar cómo será en el cielo algún día. Y eso será muy pronto. Muy, muy pronto. Gracias a Dios que tenemos la esperanza, viviendo en la última generación, que podemos ver venir a Cristo con nuestros propios ojos. ¡Qué hermosa esperanza! Bueno, ustedes supieron que estuve en Haití. Espero que estuvieron orando. Sabía que alguien estaba orando porque todo nos fue bien. Ya definimos el lugar para la torre. Volvimos y elegimos el lugar para las oficinas. Y ya pusimos el depósito para el alquiler de las oficinas. ¡Qué hermosa música! Y después nos tocaba la parte legal. Nos sentamos con el abogado, con el gobierno, representante del gobierno. Y en definir los últimos asuntos, ya teníamos el lugar para la oficina. Necesitaban una dirección concreta. Faltaban los últimos detalles y todo cayó en su lugar. Y después, ¡qué sorpresa me dio el representante del gobierno! Y el gobierno me dijo, ¡hemos estado hablando solamente de televisión! Pero nosotros estamos dispuestos a darle radio si lo quieren también. Yo casi lloré. En algunos lugares hay que luchar por cada frecuencia. Y aquí me están ofreciendo radio encima de televisión. Yo dije, ¡por favor! Entonces ya cambiamos el contrato y todos los documentos. Y él dijo, ya dentro de poco va a salir esa licencia porque ustedes han cumplido todos los requisitos. Y van a poder empezar a transmitir. Y quedamos que en unas... La única cosa que faltaba es, ¿cómo avanzar para el futuro? Porque uno puede estar transmitiendo en una oficina, pero realmente lo que se necesita es un terreno amplio que tenga lugar para el estudio, lugar para los internados o apartamentos, para el personal voluntario que va a trabajar allí, un lugar para agricultura tiene que haber, lugar para expandir, poner un centro de salud, de vida sana, tiene que haber un lugar para educación, porque los hijos tienen que estudiar y después los vecinos también quieren. Entonces le dije, yo necesito 20 a 30 hectáreas y aquí en el centro de la ciudad o cerca de la orilla no se puede. Entonces me propusieron una de las montañas ahí cerca, hay terreno amplio y el alcalde seguro le va a regalar el terreno. Entonces hoy día se fueron a hablar con el alcalde mientras yo vine con la avioneta acá. No es lejos. Por la Prentz, República Dominicana, solamente una hora y diez minutos en avión. Fue un viaje corto. Y vimos realmente a la mano de Dios y quiero agradecerles a todos ustedes aquí, también los que escucharon el otro día el informe. Gracias por sus oraciones. Las cosas marchan bien. Pero hay que seguir orando. Esta noche vimos varios milagros. Llegué con el bien, todo estaba bien, el tiempo. Llegué aquí y empezó a llover. Algunos de ustedes que estaban aquí temprano se dieron cuenta que no se podía escuchar. El techo no dejaba con la lluvia. Así que reunimos al equipo y pedimos en el nombre del Todopoderoso nombre de Jesús que se pare la lluvia. Y mientras estábamos orando, bajó a la mitad. Y ahí se quedó. Entonces nos recordamos que Elías tuvo que orar siete veces para que llegue la lluvia. Nosotros tenemos que orar varias veces para que se vaya la lluvia. Así que nos reunimos a orar otra vez. Recibimos el sábado. Oramos para que la lluvia pare y en pocos minutos silencio. Pero nos olvidamos a orar por el Internet. Porque cuando quisimos arrancar no había Internet. Otra vez a orar. Y esta vez nos recordamos de no solo el Internet, no solo la lluvia, también las cámaras, todos los enlaces, los transmisores, el satélite, todas las personas que están viendo, todas las personas que deben estar aquí, lo que deben estar viendo en su casa. Incluimos todo y pedimos que Dios mande ángeles poderosos que cuiden a cada punto de contacto para que este mensaje pueda llegar a los que necesitan escuchar. Y Dios nos cumplió al pie de la letra. Estamos arrancando poco más tarde, pero con todo funcionando bien. Gracias a cada uno de ustedes. Quería que ustedes sepan que Dios está obrando y que realmente muchos miles de personas están siendo bendecidos. También queremos dar el saludo a todas las personas que no están aquí en la República Dominicana. miles y quizás millones de personas que están viendo por televisión y por satélite. Esta noche vamos a hablar de un tiempo de crisis que viene sobre el pueblo de Dios, igual como vino sobre el pueblo de Israel en los tiempos de Esther. Esther es un libro muy interesante. en todo libro de Esther no se encuentra la palabra Dios. Increíble que esté en la Biblia. Que esté en la Biblia un libro que no menciona la palabra de Dios. O sea, la palabra Dios. Pero es totalmente una historia que refleja con lo que va a pasar en el pronto futuro. El pueblo de Dios tiene enemigos. Y esos enemigos se están organizando en este momento. Se han organizado hace tiempo sutilmente para ir atacando todos los pilares de nuestra iglesia. Todos los pilares del protestantismo. Todos los pilares de cualquier verdad que contiene la Biblia. En cualquier iglesia evangélica, cualquier iglesia donde los hijos de Dios se reúnen, el enemigo está atacando los pilares de la fe de su pueblo. Hemos visto que atacaron primeramente a nuestras instituciones educativas. Uno por uno. Para poder producir una generación de alumnos que no saben lo que creen y no saben qué enseñar y no saben cómo comportarse. Atacaron el sistema de salud, los hospitales, las clínicas, haciendo desaparecer las clínicas misioneras y hospitales misioneros y reemplazándolo con un sistema de negocio donde solamente los ricos pueden hacerse atender en los hospitales adventistas. Y subiendo el costo de educación en tal manera que solamente los ricos pueden estudiar en universidades adventistas. Eso no es accidente. Vino por una serie de decisiones de decisiones donde el enemigo atacó, atacó, atacó el sistema nuestro hasta que en vez de trabajar cualquiera pueda trabajar y estudiar. Ahora no hay trabajo, hay que pagar efectivo y cuando uno termina, uno termina como profesional, no como misionero. Eso es una estrategia que el enemigo nos ha metido hace años atrás. Nuestro sistema de salud en nuestras universidades y ahora faltaba solamente la parte de culto. ¿Cómo meter el mundo en la iglesia? Bueno, primero hay que empezar metiéndolo en los hogares. Hicieron una encuesta de todas las universidades cristianas en Estados Unidos. Todas. O sea, si decían que eran cristianas, hicieron una encuesta no eran públicas y le preguntaron a los alumnos una de las preguntas ¿es un pecado convivir antes del matrimonio? 50% de los alumnos que asistían a las universidades cristianas dijeron no estamos seguros, parece que no. 50% ni siquiera conocían lo que la Biblia dice sobre la fornicación y el adulterio. en vez de producir misioneros hemos producido una generación o generaciones de jóvenes que creen que trabajar y ganar dinero es la meta de la vida. De subir la escalera del éxito significa tener más poder, autoridad y recursos. No una generación que creen que obedecer a Dios y conocer su palabra es la meta número uno de la Biblia. Con razón hoy en día es tan difícil encontrar a un miembro de la iglesia que conoce su Biblia. Antes la iglesia era conocida como la iglesia el pueblo de la palabra de la Biblia. Todos andaban con su Biblia la iglesia. Todos podían defender lo que creían. Hoy en día es difícil encontrar. Aún algunos pastores que se gradúan no conocen lo que creen. El año pasado el presidente de la Asociación General un poquito más de un año mandó una carta a todas las escuelas de teología adventistas en el mundo pidiendo que todos los profesores firmen un convenio un pacto que van a enseñar solamente lo que la iglesia cree. Estamos hablando de profesores de teología. De lo que yo entiendo casi todas las cartas le fueron devueltas sin firmar. Los profesores dijeron y no todos no la mayor parte los profesores dijeron preferimos tener libertad académica para enseñar lo que nosotros queremos enseñar no lo que la iglesia cree. Entonces nuestros jóvenes que estudian tienen que estudiar y aprender a solas a veces lo que la iglesia cree. porque los profesores no se comprometen a enseñarles lo que la iglesia cree. Tenemos invitados profesores de afuera que definitivamente son declarados enemigos de la verdad enseñando en algunas de nuestras escuelas de teología. Estamos bajo ataque. Yo no estoy apuntando a la iglesia en forma de crítica. Estoy diciendo que la iglesia está bajo ataque. Todo lo que creemos todo lo que hemos creído los pilares de la iglesia están bajo ataque hasta tal punto que ahora desde el 2015 en el Congreso Mundial cuatro divisiones se rebelaron contra el voto de la iglesia mundial. No vamos a hacer lo que la iglesia votó. Yo oro por los administradores. Yo oro por el pastor Ted Wilson. Yo oro por otros. Todas las iglesias están, los bautistas están bajo ataque, los metodistas están bajo ataque, todas las iglesias, las universidades evangélicas están bajo ataque y especialmente el que está más bajo ataque es la iglesia remanente de Dios. Con la excusa de que nos unamos en amistad olvidando lo que creemos porque queremos estar unidos pero los que no están unidos en la verdad están unidos en la perdición. Cada hogar está bajo ataque. Cada familia está bajo ataque. Cada persona la juventud en forma especial está bajo ataque. El enemigo quiere destruir la espiritualidad de todos los hijos y las hijas de Dios. La iglesia amantista solo tiene una pequeña parte de los hijos y las hijas de Dios. Todas las iglesias tienen hijos e hijas de Dios. Y todos estamos bajo ataque. Es momento de defender a nuestras familias. Es momento de defender nuestra mente contra el asalto de quiénes somos y de dónde venimos. Nuestra identidad está bajo ataque. Si tú no sabes quién eres, no sabes de dónde veniste, definitivamente no sabes a dónde vas. Bueno, sabes una cosa a dónde vas y no es el cielo. Hermanos y hermanas de todas las iglesias, especialmente los que aman al Señor, Jesús dijo, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. No podemos nunca ser salvos por guardar los mandamientos. Es el resultado de haber recibido perdón de pecados, la salvación gratuita que Dios nos ofrece y como resultado en agradecimiento yo elijo obedecer a Dios. Y tampoco no lo puedo obedecer si Dios no me da el poder para obedecer. Nadie puede ser salvo por las obras. Las obras vienen como resultado de la salvación. Si el árbol es bueno tiene buenos frutos dijo Jesús. Un árbol bueno no puede tener malos frutos. Pero si tú ves una persona que tiene malos frutos miente roba es egoísta es ávaro perdona ese árbol no es bueno los hijos de Dios son bondadosos son cariñosos dicen la verdad a veces cometen errores pero piden perdón Dios le perdona y arreglan cuentas con aquellos que han herido no siguen en el mal no roban a propósito no mienten a propósito a veces fallamos pero hay que arreglar cuentas antes de que ponga el sol porque quien quiere dormir con la conciencia con la culpa de un pecado todas las noches hay que arreglar cuentas con Dios para dormir tranquilo me gusta dormir yo duermo bien el problema que tengo mayormente es que trabajar en 94 países y tener tantos proyectos hay tantas responsabilidades administrativas que realmente mi mente siempre está y que hago por tal país y que hago por tal proyecto y tal avioneta necesita un nuevo motor y tal colegio necesita comida y ese lugar necesita esto no hay agua en tal lugar entonces siempre estoy buscando la forma es como una madre que tiene 10 hijos yo tengo más de 100 entonces estoy pensando en mis hijos ayudé a dar a luz a ese proyecto ahora me preocupo por orar por ellos y cuidar de ellos pero cuando sé que no están comiendo en algún lugar a mí no me da gana comer tampoco como yo voy a comer un rico almuerzo cuando tengo gente que no tienen para comer ahorita realmente tenemos un proyecto en Venezuela algunas personas comen una vez una gran millones y millones de venezolanos comen una vez al día cuando yo pasé por brasil haciendo mucho en una visita a venezuela en el terminal de autobuses lo que llaman rodoviaria en brasil habían pequeñas carpas por todos lados y dije ¿de dónde vinieron esas carpas? son venezolanos que han salido de su país y están aquí no tienen donde vivir y no tienen que comer hicimos un plan en el próximo viaje reunimos algo de dinero y cuando nuestros pilotos pasaron por ahí y los ingenieros que iban a hacer un trabajo fueron al mercado y compraron y empezaron a hacer bolsitas de comida lloraban la gente de alegría pero lo que me dio pena es que lo hicimos una sola vez todavía tienen hambre y a mí me da pena comer y si no como pierdo más peso y soy más flaco que antes tengo que comer pero no como con el mismo gusto porque sé que otros no tienen dios nos ha bendecido ricamente ustedes han recibido bendiciones de dios y dios espera de nosotros en mateo 25 él mencionó que los que comparten con otros cuando hay sed y hambre desnudez enfermedad encarcelados hay que ir a visitar y compartir tenemos una gran responsabilidad todos los países que tienen tienen la responsabilidad de compartir por aquellos que no tienen yo estoy orando por un camión para llevar a Brasil y que ese camión todos los días vaya allá y abra la ventana y tenga sopa caliente para todos los hambrientos todos los días estoy pidiendo al señor por favor dame un camión tipo cocina donde puedo cocinar y poner las ollas y abrir las ventanas y empezar a regalar cuando tú tienes hambre una sopa caliente no sabes cómo agradecer por ello pero igual que dios salvó a israel por medio de la reina ester igual que dios intervino a favor de su pueblo dios va a intervenir a favor de su pueblo hoy en día va a haber una ley va a haber un decreto de muerte pero hay un dios en el cielo hay un dios en el cielo que manda sus ángeles vamos a leer el capítulo 4 versículo 13 y 14 entonces Mardoqueo hablando a ester le respondió porque ella tenía miedo de ir ante el rey no pienses en tu alma que escaparás en la casa del rey más como todos los judíos porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y la liberación se levantará para los judíos de otro lugar más tú y tu casa de tu padre pereceréis y quién sabe si has llegado al reino para un tiempo como este pueblo de dios hemos llegado al reino para este momento si nos callamos ahora vamos a perecer dios levantó al pueblo aventista no como el único pueblo que se va a salvar no porque medios somos rebeldes de servicio duro difíciles para dios siempre de alguna manera le hemos resistido a dios pero dios levantó al pueblo aventista para que cumpla una misión especial que prepare al mundo para la venida de cristo que refleje el amor de dios y que eleve la ley y el carácter de dios ante un mundo perdido cuando hay un pueblo entregado a seguir al cordero donde quiera que vaya dios puede terminar la obra estuve recién hace unas hace unos meses estuve en filipinas estaba visitando la red de televisión que tenemos allí el programa de aviación tenemos tres helicópteros operando allá porque no hay pistas y las montañas son tan difíciles que solamente con helicópteros se puede entonces operan dos ahora y el tercero está en preparación para enviar fuimos a visitar con la tía Rebeca y el sábado hay una iglesia pequeña que es muy bonita yo siempre pedico ahí cerca de la red pero me dijeron no vamos a predicar el sábado vamos a predicar el jueves y viernes pero el sábado vamos a ir a la otra isla la isla lo que llaman negros así se llama las islas negras negros island fuimos allá el sábado en una una lanchita llegamos allí y cuando llegamos vimos a un hospital inmenso adventista grande nos llevaron y nos pusieron arriba en un cuarto en el piso de arriba del techo yo dije pero yo no estoy acostumbrado hace años que yo no que no recibo ese trato después nos dijo dejen todo pastor aquí vamos a la iglesia la están esperando una iglesia inmensa entramos allí y los coros estaban cantando música celestial música especial yo casi lloré de felicidad yo no sabía que había una iglesia tan grande que conocía música celestial el primer anciano me dijo nos hemos convertido hemos aprendido lo que es música celestial aquí no entra batería nunca solo música que agrada a Dios y estamos invitando a los mejores pastores del mundo que prediquen somos la iglesia más grande de la unión nosotros somos el líder y por nuestra influencia se están convirtiendo todas las iglesias pequeñas pastor usted va a predicar en la mañana y en la tarde también yo no sabía que decir en la tarde habían preguntas y respuestas y un presidente de campo un hombre muy consagrado ya jubilado ya se había jubilado recién me hizo una pregunta pastor con el mundo tan grande creciendo tan rápido una explosión demográfica como vamos a terminar de predicar el evangelio como somos un pueblo muy pequeño y el pastor no se preocupe solamente Dios está esperando un grupito de personas un grupito que sigan a la cordera donde quiera que vaya dispuestos a obedecer al cordero antes que a los hombres dispuesto a decirle al Señor donde tú quieras lo que tú quieras que diga yo lo haré Señor solamente muéstrame y dame el poder para hacerlo y una vez Dios tiene un pueblo le va a poner su sello y con ese pequeño pueblo Dios en poco tiempo va a terminar la obra no requiere de muchas personas con doce discípulos mira lo que hizo imagínate lo que puede hacer con ciento cuarenta y cuatro mil yo no sé si es un número literal o simbólico muy pronto vamos a saber lo que me interesa son las características no hay mentira en su boca no mienten no roban siguen al cordero donde quiera que vaya y su carácter refleja el carácter de Jesús eso quiero ser yo mi padre ya está jubilado ya tiene su edad pero él lo que más sueña es formar parte del fuerte pregón le conté de un le conté de un joven llamado Chum de China como el tiempo es corto esta noche perdimos una hora me están acortando el tiempo voy a acelerar un poco Chum estaba con sus piernas quebradas ¿se recuerdan? estaba en la en la prisión de alta seguridad le habían dicho que nunca va a caminar más porque sus piernas están quebradas en múltiples lugares solamente podría arrastrarlo no podía caminar pero Jesús le apareció oye por si acaso Chum no era adventista pero era hijo de Dios como digo Dios tiene hijos en todas las iglesias ¿quiénes son? es una iglesia invisible muy pronto pertenecemos perteneceremos a tendremos un solo pastor y habrá un solo redil todos con la verdad guardando los mandamientos de Dios y teniendo el testimonio de Jesús pero Chum pensaba que nunca iba a salir más pero Jesús le apareció y le dijo pronto vas a salir de la prisión él dijo pero ¿cómo? un día llegó la orden divina levántate y camina sal por la puerta y sal a la calle pero pero señor levántate sí señor y todos los huesos se enderezaron la puerta de su celda abrió para que entre otro preso ahí estaba el guardia y Dios le dijo sal por ahí el guardia ni lo vio cerró la puerta y él salió afuera entonces pasando por el pasillo había un portón grande en ese momento abre el portón grande y entra el guardia con otro preso el preso lo mira Chum lo ve caminando el guardia no vio nada y Chum siguió otra otro portón se abre el portón a la calle se abre y Chum salió caminando a la calle ningún guardia ninguna cámara ustedes piensan que los aparatos del gobierno puede ver todo mentira ustedes piensan que todo lo que hacen con el con con la violar la privacidad de las personas tienen aparatos hoy que pueden ver debajo de la tierra ¿sabían? en Puerto Rico un tío yo le digo tío porque entre nosotros los latinos cuando se casa uno con otra toda la familia de ellos ahora es mío mi hermano se casó con una puertorriqueña y todos sus tíos ya son mis tíos entonces hola tío hola David ¿cómo estás? que lindo el mundo el mundo latino es un mundo muy hermoso entonces yo tengo tíos y tías por todos lados en Puerto Rico entonces fui allá tío y me quedé anoche y me contó hace unos días atrás me llamaron por teléfono no salga a su casa hay un criminal afuera yo di miré afuera no vi nada un helicóptero bajó con una luz grande iluminando un helicóptero policial estaban viendo por todos lados yo no vi nada entonces el policía el helicóptero dijo el hombre está ahí y los otros policías vinieron corriendo y dicen no hay nada no está ahí está bajo la luz perdona pero solamente hay pasto entonces está debajo de la tierra miraron y encontraron que había un tubo un desagüe y estaba el hombre metido a tres metros debajo de la tierra y el helicóptero lo estaba viendo no hay como escaparse a menos que Dios te esconda y Dios puso su mano sobre Chum y no lo pudieron ver salió caminando Dios organizó todo cuando salió a la calle un taxi paró Chum le dio la dirección que Dios le había dado se fueron a la casa y en ese momento el hombre abre la puerta bienvenido hermano Chum Dios me dijo que iba a llegar pase nomás véngase conmigo otro taxi fuera de la ciudad todo entonces cuando se dieron cuenta que se había escapado Chum sacaron todos los perros a la calle yo no se como un perro puede puede oler a un taxi de taxi de taxi no se como hacen pero algunos perros son muy muy hábiles bueno Dios hizo llover abrió los cielos y llovió tan fuerte por cuatro días no paró ningún perro puede oler después de cuatro días de lluvia y Dios le dijo reúnete con los hermanos a orar se oraron un hermano saca su pasaporte de su bolsillo hermano Chum Dios me dijo que le dé mi pasaporte que usted va a viajar a Alemania yo tengo un boleto a Alemania usted va a viajar pero yo ni me parezco a usted Dios me dijo que le dé su pasaporte que tome mi boleto viaje a Alemania pero no tiene que decir ninguna sola palabra no abra su boca así que Chum se mete en la línea en la cola llega al aeropuerto entrega su pasaporte al al oficial de migración jajaja usted que piensa usted ni siquiera es el hombre acá en esta foto yo le voy a enseñar una lección a usted yo le voy a enseñar que usted va a llegar a Alemania y le van a colocar en el mismo avión y lo van a devolver a China va a ver usted vaya a ser nomás llegó a la China a Argentina llegó a Alemania Argentina Alemania la misma cosa llegó a Alemania el oficial se rió también como usted ha llegado acá este hombre en la foto en el pasaporte ni siquiera es usted bienvenido a Alemania hoy el pastor Chun administra un entrenamiento de jóvenes chinos que después de recibir su entrenamiento fuerzas especiales penetran toda la China dando estudios bíblicos hermanos Dios tiene sus fuerzas especiales Satanás está preparando para erradicar erradicar el pueblo de Dios primero por la mundanalidad y si no puede ahí con la fuerza con la muerte y sabe que quiero decirle Satanás está escuchando esta noche pero no puede hacer nada porque está fuera hemos orado que los ángeles rodeen este edificio y que no permita entrar a ninguna influencia maligna y a ninguna casa a ningún carro a nadie que está escuchando entonces él está fuera escuchando él no va a erradicar el pueblo de Dios el cordero va a ganar y el cordero tiene un pueblo hoy día que está preparando hermanos estamos en las vísperas de la venida de Cristo Cristo va a venir pero necesita un pueblo y la el énfasis principal la prioridad para el diablo es de alguna manera prevenirte a ti y a mí que recibamos el entrenamiento que necesitamos para preparar necesitamos que Dios nos discipline necesitamos que Dios nos corrija necesitamos que Dios nos quite de la vida todas esas herencias mundanas necesita limpiarnos de toda maldad primera de Juan 1 9 dice si confesamos nuestro pecado Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos es doble proceso y Dios está Jesús está en el lugar santísimo hoy en día estuvo en el lugar santo por mucho tiempo pero cuando pues pasó al lugar santísimo era para purificar el santuario de nuestros corazones y hay muchos hoy en día entre el pueblo remanente muchos líderes muchos teólogos que ya no creen que Jesús puede purificarnos de toda maldad pero la Biblia es claro la Biblia es muy claro en este asunto si Dios si confesamos Dios es fiel y Dios nos perdonará y nos limpiará de cuanta maldad toda maldad ese es el enfoque principal del trabajo de Jesús hoy en día en el santuario limpiar a su pueblo de toda maldad y si tú crees que no es posible no es posible para ti que triste si tú te convences que Dios no lo puede hacer tú nunca formarás parte de ese último pueblo remanente pero yo creo que es posible porque Dios es todopoderoso hermanos tenemos que continuar romanos 8-18 8-18 nos dice claramente que pues tengo dice Pablo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparar con la gloria que en nosotros ha de ser manifestado hermanos Dios tiene un hermoso plan para tu vida hermoso plan quiere revelar su gloria en ti pero primero tiene que purificarte y purificarme y después va a revelar su gloria y aunque pasemos aflicciones aunque pasemos dificultades dificultades aunque pasemos por cosas que no entendemos tengamos algo por cierto esta es parte del proceso de la purificación aferrémonos a Dios mantengamos nuestra confianza y fe primera tesolonicenses 5-24 aquel que os ha llamado es fiel y es el que lo hará quien lo va a hacer Dios lo va a hacer va a purificar a su pueblo habrá un pueblo puro un pueblo santo quien quiere ser parte formar parte de ese pueblo amén gracias Señor por favor por el tiempo estamos acelerando pero podrían arrodillarse conmigo mientras cerramos en oración por favor Padre nuestro que estás en los cielos esta noche en tu santo sábado el día que tú separaste para estar con los hombres aquí estamos en tu casa y por todo el mundo tu pueblo se reúne en esta noche para celebrar la llegada de las santas horas del sábado Señor queremos formar parte de ese pueblo remanente ese pueblo que sigue al Cordero donde quiere que vaya que recibe el sello de Dios en su frente que brille que brille a su cara con tu presencia que refleja tu carácter y amor queremos Señor desesperadamente ayudar a predicar el Evangelio en todo el mundo en el fuerte pregón pero Señor solo tú lo puedes hacer porque nuestras vidas son débiles por favor Señor como nuestro querido hermano Chung haz lo que tienes que hacer si nos quiebran las piernas si nos meten en la cárcel si nos amenazan la vida que así sea Señor pero Señor Jesús háblanos tócanos dirígenos y llévanos a un puerto seguro gracias por escuchar nuestras oraciones y derramar tu Espíritu Santo aquí esta noche lo sentimos y lo sabemos te agradecemos en el nombre de Jesús Amén ¿De qué te vale si ganaras todo el mundo y perdieras tu alma? ¿Por qué dices que eres rico y te has enriquecido? que no tienes ninguna necesidad es que no te das cuenta de tu realidad más Jesús te quiere ayudar Él dice yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego ven compra mis vestiduras que blancas están y nunca más desnudo andarás oh ven y unge tus ojos para que veas con el colirio y entonces rico serás es que yo corrijo y reprendo aquellos a los que amo no es por ellos no es por ellos mi vida di en la cruz si fueras celoso con tu salvación arrepiéntete y atiende a su voz Él dice Él dice yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego ven compra mis vestiduras que blancas está y nunca más desnudo y nunca más desnudo andarás oh ven y unge tus ojos para que veas con el colirio y entonces rico serás y entonces rico serás Él te transformará tu vida y tu corazón Él dice yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego ven compra mis vestiduras que blancas está y nunca más desnudo andarás oh ven y unge tus ojos para que veas con el colirio y entonces rico serás para que veas con el colirio y entonces rico serás y entonces rico serás y entonces rico Cristo viene pronto Cristo viene Cristo viene Cristo viene pronto Cristo viene Cristo viene Cristo viene Ciudad Paul celebrate Jan Gracias.